¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El arquero Carlos Morel, lo habíamos dicho, estaba a caer el empate El de la 10, su espalda, enganchando, metiendo un buen centro Gran centro de Bravo, fuerte a media altura, que se fue abriendo Y en el primer palo anticipó Eric Tovo Sí, con la derecha, el número 3 la cruzó, la puso contra el palo derecho de Papaleo Va a venir por parte de Gonzalo Bravo, al corazón del área y allí impacta la pelota Tovo Y termina ingresando, poniéndose en la... El centro que iba a llegar, botín derecho, balón buscando a Silvani A ver si encuentra otro cabezazo goleador, el centro que viene para Tovo ¡Oh! ¡El arquero está! ¡Soto lo pudo! La velocidad se viene, vega, 44 El centro de Bravo, al corazón del área, cabeceó Tovo ¡Y mirá! Le faltan dos minutos Ese falla, generalmente El Sevile Sánchez, toca por lo bajo, tiene el segundo ¡Oh! ¡Con lo justo, cierra Tovo! Cuando aparecía El rebote es para Castro, al piso Tovo sin falta Y este es Soto, y ya la pide Sánchez Con un poco de fortuna Jara, devuelve Cruz y corta Tovo desde el piso, le cae ahora Robledo de frente cuando buscaba esa pelota Gómez El pelotazo largo para que vaya a buscar Cano Marca Tovo, pedía por una mano Que no, dijo el juez del partido ¡Rápido! ¡Sacó Pipino! ¡Y este es Basualdo! ¡Le puede pegar ahora! ¡Basualdo! Llegó la marca Estiró la cancha con Mieres Y Chaca va a Mieres, busca pie por arriba ¡Oh! ¡Lo sacó Tovo! Por lateral, lateral, digo Lateral, perdido en la posición Castro, la pide Mosca Pelota para el 10 La marca de Tovo rebota en el hombre de Riestra Faltan otros los atributos, ¿no? Se viene más y ya le ganó con el cuerpo Tovo ¡Tac! Atrás Para un... ...que se tranquilizó Juega el largo Cruz Kivau va a matarla a Beltrán Termina perdido Entre la marca de Tovo Bien por el 3 Sigue Tovo Lo bajaron Sí, lo bajaron Abajo Lo tocaron Beltrán perdió La pide Castro Buena pelota para el zurdo por línea de fondo Después Tovo se la hizo rebotar Se va pasando Ramírez Buena jugada sobre el sector derecho Pelota para Lozano Al piso Todo Para bloquear el centro Juan Manuel Torres Rechaza de punta Y para arriba Alan Alegre A pelearla Vale Andro González Tovo que Se confía Después puso el cuerpo Sin falta Claro, ahora Kilmes reclama todo, ¿no? Va para Caco Caco Esbraida Contra el Beto Martínez Pasó Watson Watson como un buen izquierdo Watson por aquí Watson por allá Fueron cerrando todos los caminos Con todo el oficio Todo De todo Será Ese balón Para que se venga el 7 Para que se venga Baja Mitch Saca Tovo Saca Tovo Aleja el peligro En la puerta del área López Tovo El centro Lanzado por Flores La pifia hacia atrás Arriba El horizontal El cabezazo De Eric Tovo No se le saca nadie Al árabe La pinchó al área Va Tovo Pucheta Increíble Lo que tapó Pucheta Todavía no pasó La mitad de la cancha En este segundo Tiempo riestra Moilagre Le da para arriba Moilagre Devuelve De cabeza En el fondo Otra vez El jugador Tovo Contra Silla Sosa A ver Centro de Sosa Despeja Tovo Le queda la pelota Otra vez Marinele El envío largo De Marinele Uno yazo Buscando a Díaz Gana Tovo Es imposible Tiene la pelota El Cobabat Corre Cano Sale Tovo Juega Montero La busca Brito Pivoteó Perdió Igual le queda Tovo De punta Saca Eric Lo encontró Gómez El centro El centro Que viene al área Arriba De cabeza Tovo Devuelve Para Riestra Camino a los 5 minutos Sacar provecho Y ahora termina saliendo Y ahora termina saliendo Con un toque corto Mucho más prolijo Pelotazo de Renzo Vera Para Berterame Para Berterame El que devuelve es Tovo Martínez López La entretiene Berterame Ya jugó con López Va a buscar la devolución Primero la pelota Para Molina Mirá donde apareció el 4 Con los juntos Se la robó Eric Tovo Y respira En el medio Cabrera Y Tovo Para rechazar el peligro Después Bravo Estaba El chico Moreira Pelotazo Sin sentido También termina cruzando Tovo Moreira Que despeja Devuelve allí Tovo Este es Bravo Hacia atrás La tiene López Va pegando la vuelta con Tovo Presiona Quiroga También Venegas El juego con Mauricio Soto Últimidamente Empieza a asomar Aquí en la capital federal La pelota para Quiroga La aguanta bien con el cuerpo Quiroga La marca de Tovo Con algo de fortuna Se la termina quedando Que anticipa por allí Es Mauricio Soto Va pegando la vuelta Sebastián López Este es Tovo Va saliendo el barrudo central Que tiene Deportivo Riestra Abrió bien para Gastón Montero Va saliendo Defensor de Belgrano Pelotazo para que devuelva de cabeza Tovo Montero Rodeado El 10 del Deportivo Riestra Que termina perdiéndola Quiere dejar correr Venegas con el cuerpo Tovo Una pared No pudo pasar El centro de Nadal Devuelve de cabeza a Tovo Complementa Gonzalo Bravo Más cerca del área Baja Martínez Pero se conecta con El jugador Jara Devuelve con la derecha En esta ocasión Tovo Hacia el área Va Y aguanta Bravo Chiquitín Pero corta Krupsky Bien por el 3 Va a buscar en esta ocasión Acevedo Termina imponiéndose Tovo El goleador del partido El goleador en el torneo de Ries Caminos Juega de cachetada Para Beltrano Otra vez para Chifo No tiene marca Centro de Chifo Acá en el punto de penal No puede Telechea Y que si termina sacando Fue Tovo Le quedó a Ham Complemento Así en el fondo de Albacete Se pasaba Brandán Llega del fondo Tovo Eric Que volvía Queda de garpe Tampoco Soto Va a la marca Eric Va recuperando Y es más progresivo Pelota en el cambio De frente para Brandán Que va quedando corto Es Eric Tovo Y ya veo Escucho algún bombo Por ahí Lo anticipa muy bien Allí en el fondo Gastón Martínez Pelota larga para Brandán Era Chique de Tovo Pelota a un costado Lateral Y atajado Por Juan Marcelo Ojeda Llega para Tovo Se sostiene Vega Y aquí Orozco Y Orozco que adelanta Orozco que pierde Estuvo que despeja Allí está Cuña Solo lo invitaron al 16 Arranca Cuña Este es Deni Camiseta 7 Levanta centro para Subares La marca de Tovo El córner Buscando al Magro El toque que venía Para Leandro González Y el anticipo de Tovo Está aquí Me explica la diagonal Leandro González Ya viene la pelota Para el A11 Y Tovo Tovo con mucha Prestancia para cortar Ahora que está atento Si hay alguno dolorido Exactamente Pero se está moviendo Brian Sánchez En el Deportivo Riestra Aquí la pelota Aquí la pelota la recibe Tovo Para no apurarse Para no apurarse Tan largo Tan largo no Tovo Va devolviendo Hacia lo propio Para buscar a Corsera Devolvía a Montes Y trata de hacer jugar A su equipo Castelli Y Mañín La media vuelta Lo tapó justo a Tovo Igualmente no venía Preciso ahí en la jugada Por eso dijo Siga, siga Saca de cabeza Tovo Ferreira Rebota para Prost Saca Tovo en el fondo Arriba quiere Bravo No puede de cabeza Sebastián Sánchez Se viene Bravo Caquero Cazula Ferreira Paredes Serrano Bono Y Gonzalo Castillejos Pelotazo largo Para Virreira No podía ganar Despejaba de cabeza Tovo Pelotazo Saca Tovo Complementa Belforte Saca